He sentido por primera vez Nunca encontré que iba a ser de ti Para los amigos de Ventanilla, aquí está la voz de Aro, Juan Chubeña Para decir esta tremenda canción, es sentido, es sentido amor Para ti, a unos 15 internacionales Para mi amigo Luchito García, tú eres el hermoso único bailador Y ahora vamos a bailar, vamos a disfrutar mi gente Vamos a seguir bailando, pasó por la cantina, pasó por el bar Porque el espectáculo recién comienza y gracias a Cevicharilla en Río Rápido Y ahora vamos a bailar, Ventanilla Este es mi amor Este corazón es mi amor Este corazón es mi amor Este corazón es tu Yo no quería enamorar en él No quería Y como dice Ventanilla que estamos Este corazón es tu Este corazón es tu Y como dice Ventanilla que estamos 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 Ventanilla que estamos Ventanilla que estamos Y como dice Ventanilla que estamos Y como dice Ventanilla que estamos Ventanilla que estamos ¿Dónde están Y como dice Ventanilla que estamos ¿Dónde está Y como dice Ventanilla que estamos Y como dice Ventanilla que estamos Y como dice Ventanilla? Y como dice Ventanilla que estamos Y como dice Ventanilla que estamos Ventanilla que estamos Y como dice 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 Ventanilla que estamos Ventanilla que estamos Ventanilla que estamos Ventanilla que estamos Y como dice Ventanilla que estamos Ventanilla que estamos Ventanilla que estamos Ventanilla que estamos Y como dice Ventanilla que estamos Vi a ver ¡Suscríbete al canal! 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 sin sentir mi amor trae tu ex de tu herencia como el diablo y esa ilusión con su herencia gana todo el estrobo y me senta droga y a mi voz que me enamore chamiro y esa ilusión de tu herencia y esa ilusión sin sentir mi amor trae tu ex de tu herencia como el diablo ¡Suscríbete al canal!